¡Pam! ¡Los! No sé quién nos inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que al hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos En dos Y si no fuera costilla Viera a los lindos de una venebra Por ver que salta ¡Sala! Que puede ser el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear ¡Viva! Si habitaron la luna Habría monstruonautas Que arena se leenca Y a ver que está el espacio Y que historias Era un bar Era un bar Porque negra Solo es porque se puso en este lugar ¡Sigan! ¡Bujeres! Lo que no olviden podemos Si el amor no no existe Y si no existe Libertamos por ustedes ¡Bujeres! ¡Bujeres! Lo que no olviden es donde es posible Si el amor no no existe Y si el amor no existe Y si el amor no existe Libertamos por ustedes ¡Bujeres! ¡Bujeres! Que habían grito en el culo ¡Bujas! ¡宇 olmak fittedo Picasso! Si no se quisieran musas ¡Con ustedes! ¡Bujeres! El machismo ¿Por qué pareja venimos y en pareja hay que terminar? Terminar, terminar. Se habitan a la luna, habría más nautas y arenas en el mar. Oye, ya ves que está el espacio de historias en un bar, en un bar. ¿Por qué ganas? Eso es lo mejor que se puso en este lugar. ¡Como! ¡Mujeres! Aunque no, si no podemos, si no podemos existe. Si no, si no, libertamos por ustedes. ¡Mujeres! Aunque no, aquí no podemos, si, 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 si. Si no podemos existe. Y si no, si se libertamos por ustedes. ¡Mujeres! Que no, aquí no podemos, si no podemos existe. Que no, si no, libertamos por ustedes. ¡Mujeres! 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 La fuerza, la fuerza.